¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio en Lima Saludable Podcast. Yo soy Alejandra y en esta oportunidad vamos a tener nuestra primera entrevista. Y estoy súper contenta de que sea con Rafaela Raffo, que es la creadora de Capitana. Si no conoces Capitana, Capitana es una marca increíble de bikinis. Es una marca peruana que ya está a nivel internacional hace bastante tiempo. Les va súper bien también. Están en diferentes tiendas en diferentes países. Y es una de las mejores marcas para mí peruana. La verdad que han sabido diferenciarse de toda la competencia. Y estoy súper contenta de saber un poquito más de esta historia. Así que sin más les presento a Rafa. Por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa. ¿Cómo estás? Bien, yo soy Rafaela Raffo. Soy la fundadora de Capitana. Y nada, como tú dices, es una marca que en verdad está desde el 2013. Tiene bastantes años ya. Va a cumplir 10 años el próximo año, así que estamos súper afanados con eso. ¡Wow! ¡10 años! Pero nada, ha sido un montón, ¿no? O sea, no parece tanto, pero sí en verdad ya 10 años es bastante. Obviamente comenzó siendo algo enano, ¿no? O sea, y ahora es una cosa mucho más grande, pero sí, o sea, estoy súper orgullosa de mi marca, la verdad. Pero a veces no me la creo ni yo misma. Todo lo que hemos crecido es una locura. Es una locura. La verdad que, Rafa, yo te admiro demasiado como emprendedora. Siempre veo todo lo que has logrado con Capitana. Cada colección que sacas, cada colección es más increíble una que la otra. La verdad que es... 10 años no lo puedo creer. Este... Y nada, cuéntanos un poquito cómo nació la idea de Capitana. Cómo nació... Cómo se te ocurrió crear este emprendimiento. No sé, estabas en tu casa y de la nada se te ocurrió. ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito de los inicios de Capitana. Bueno, en verdad yo empecé con Capitana porque yo no encontraba algo que me gustara a mí para yo usar personalmente para la playa. O sea, los bikinis que yo tenía eran todos colombianos o brasileros o importados o traídos de otros lados porque sentía que en el mercado local no había marcas. O sea, en ese momento literal que había creo que dos marcas de bikinis y ninguna era muy especial y no me gustaban. Y simplemente, básicamente lo hice por una necesidad personal y empezó así recontra casero. O sea, conseguí una costurera que pudiera plasmar mis diseños y nada. Y con ella busqué lo que sí desde el comienzo traté de buscar las mejores telas que pude. Y me acuerdo que tuve demasiada suerte porque fui a Amarra a buscar Ligras. Y de la nada como que vi unos retazos de tela como que al costadito que estaban como separados. Y le pregunto a la chica de la tienda, ¿y esas telas? Y me dice, uy, no, esas telas son carísimas, no las vas a poder comprar, son españolas. Y yo, ay, pero esas no gustan. Y me dijo, no, pero esas son de una señora que ya están separadas y no sé si las puedes llevar. Y yo, ¿puedes preguntar? Y resultó que la señora que las iba a comprar estaba embarazada y no iba a querer hacer más producción. Entonces me pude llevar esas telas. Entonces así empecé con Capitana. Y nada, siempre me traté de enfocar en ser lo más único posible, en no tener las mismas telas que todo el mundo. Y en tener diseños distintos. Y bueno, ya más adelante fuimos agarrando una identidad con todo lo que era el crochet. Porque me parecía, o sea, me encantaba cómo se veía. Y además sentía que era algo muy único de Perú. Y es un diferenciador súper grande, sobre todo para poder exportar, ¿no? Entonces ahora Capitana sí, casi todo tiene mucho crochet. Y somos como que intensivos en eso. Pero a los inicios no, ¿no? Eso es algo que yo he ido como que en contra del camino. Que funcionaba muy bien y se veía bastante bien. Y sobre todo para posicionarnos como una marca peruana en el mundo de swimwear extranjero. Que es tan grande. El crochet era un punto muy a favor de nosotros. Y que en verdad los peruanos tenemos una mano de obra increíble. Y lo hacemos demasiado bien. O sea, soy demasiado orgullosa del Perú en ese sentido. Y siempre quiero marquetearlo como una marca peruana con detalles y cosas de Perú. Entonces eso, así. Es una marca súper internacional, pero a la vez se refleja todo el trabajo que hay aquí en Perú, ¿no? Todas las telas, todo el trabajo de las artesanas. Me parece que hacen todos los bikinis. Y hay como mucho behind de brand. O sea, detrás de la marca, ¿no? Como que de todo lo que hay. O sea, todo el trabajo. Quiénes están atrás. Quién crea cada una de las piezas. Creo que eso es algo chévere de la marca. Sí, para mí es súper importante dar a la... O sea, dar give back a la comunidad. Todo, todo, todo es hecho a mano. Nada es hecho en China, ni importado por ahí. O sea, todo es hecho a mano. Le damos en verdad trabajo a un montón de mujeres. Nosotros no tenemos talleres propios, pero le financiamos los talleres a estas costureras que a su vez contratan artesanas y les damos trabajo todo el año. Entonces, en ese sentido también estoy súper orgullosa de siempre poder darle trabajo a estas peruanas que, nada, que son unas stromes y en racineñas tampoco no seríamos nada. Pero sí, de hecho, parte de la marca es tratar de empoderar a las personas que están detrás de la marca, ¿no? A estas costureras, a estas artesanas y también, obviamente, a todo mi equipo de capitana de la oficina, ¿no? Claro. Y cuando, o sea, se te ocurrió hacer estos primeros productos, o sea, estos primeros bikinis que encontraste de estas telas, tú hiciste todo sola, tenías ayuda, este, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así se te ocurrió, por ejemplo, el nombre capitana? O sea, ¿fue una idea tuya? ¿Lo hablaste con alguien más? ¿Con alguna amiga? ¿Con algún, no sé, con tu hermano? Creo que tu hermano estaba un poco involucrado. Mi hermano es mi socio, sí, pero en ese momento no era mi socio, en ese momento no era nada. Pero me acuerdo que estaba como mi enamorado de ese momento, estábamos yendo de viaje y tenía que ponerle un nombre a la marca. Bueno, en verdad empezó siendo Sereya, no sé si tú te acuerdas de Sereya. O sea, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Bueno, la cosa es que empezó siendo Sereya y luego yo quise patentar el nombre a todo nivel Latinoamérica y me dijeron que Sereya no se podía porque había una marca colombiana de accesorios que lo tenía y por, o sea, por ser parte de la PAM no se podía. Entonces dije ya, bueno, le cambié el nombre. Y le cambié, buscando cambios de nombre, dije ya, algo que en verdad me identifique demasiado es la playa, el mar, qué puede ser, qué puede ser. Y estábamos pensando, dijimos ya, me encantan a mí los botes, tal vez hay que ponerle el nombre de un bote, como que un bote famoso. Ya, Titanic, ya, el Huáscar, ya, eso. Y mi enamorado me dice, escúchame, olvídate todo lo que nos ocurrió. Y de ahí mi enamorado me dice, mi abuelo tenía un bote que se llamaba La Capitana. ¡Qué lindo! O sea, me encanta. Increíble, cómo nació, quedó perfecto. Sí, sí, y de ahí, pucha, en verdad, calzó perfecto porque todo, o sea, el nombre también demuestra demasiado cómo es la marca, es empoderada, es femenina, es, pucha, una capitana, ¿no? Entonces, en verdad, sí, o sea, quedó perfecto y ya, 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 ya sí quedó Capitana. Y en verdad, desde ahí me encantó y me encanta todavía, ¿no? No, es súper lindo y va demasiado con la marca, con los bikinis, todo. Me encanta el nombre y me encanta cómo nació. Y, por ejemplo, los primeros, y los primeros, las primeras piezas que hiciste con estas telas de este lugar que encontraste en Gamarra, ¿lo diseñaste tú solita? Este, ¿dónde, o sea, cómo se te ocurrió la idea del diseño? No, era yo solo, yo seguía, claro, yo seguía trabajando en Alicorp en ese momento, o sea, ni siquiera trabajaba, o sea, ni siquiera había independizado porque trabajaba en Alicorp en marketing y sabía muchísimo del consumidor gracias a Alicorp. Y nada, y en verdad me mandé buscando un taller y mandando hacer como que cosas solo para mí. Y luego, obviamente, mis amigas, mi prima, mi mamá, mi tía, todos, empezaron a ver los bikinis y dijeron, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, hazme así, hazme así. O sea, entonces dije, ah, wow, hay un mercado para esto que no solamente soy yo la que no está feliz con lo que hay, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a hacer producciones chiquitas, súper, súper chiquitas, pero seguía trabajando en Alicorp, o sea, estoy hablando de que seguí trabajando en Alicorp por seis meses o hasta un año después de esto. O sea, yo no es que de la nada me mande a emprender sola, sino que sí estaba trabajando yo como un año después, recién, dije, ya, bueno, esto, esto le tengo que dedicar mi full time, ¿me entiendes? Este, pero antes, o sea, en ese momento se vendía por Facebook y era como que algo súper chiquito, hacía producciones enanas y nada, y en verdad, hasta que al final mi papá me dijo, Rafa, en verdad, creo que tienes que dedicarte a esto 100%, porque ya llegó un punto donde no rendía ni en una ni en otra, entonces, nada, dije, ya, bueno, me lanzo y lo peor que puede pasar es que en un año ya regresé a un mercado laboral, ya. Sí, claro, dije, lo peor que puede pasar es que pierda, no sé, seis meses, un año de mi vida laboral, y ya, y me lancé y en verdad fue un éxito, o sea, en verdad fue un éxito desde el comienzo, porque tenía un mensaje diferente, tenía modelos diferentes, no sé, como que no había ninguna marca así, y también algo que creo que ayudó bastante al éxito de Capitana fue que lo lancé en una época donde nadie lanzaba bikinis, que era, creo que agosto, algo así. O sea, en agosto del 2013 dije, ya, ahora lanzo, tipo, la primera colección, boom, y me acuerdo de haber llamado como que a un fotógrafo top y a una modelo top y haberme preocupado bastante por la imagen, y, y nada, entonces, en ese momento, literal, era la única hablando de bikinis, entonces, ni siquiera la competencia peruana, entonces, tipo, se lo esperó, y, y nada, y les gané a todos. Claro, no, aparte, eh, sí, y, y, y una, una de cosas que me da ahí mega curiosidad, o sea, cuando empezaste, solo vendías por Facebook, o sea, y cuántas piezas hacías por modelo, me imagino que ahora haces, no sé, no, ahora, antes hacía seis, o sea, cinco, lo que me alcanzara la platita que me entiendo estaba haciendo, o sea, con tus ahorros, no era, claro, lo que me alcanzara, en verdad, con lo que pudiera, y, y si es que se vendía, iba reponiendo de así, poco a poco, ¿no? O sea, no tenían, en verdad, tampoco ningún apuro de hacerlo a gran escala, porque, porque no tenía ni idea, no tenía ni nada, o sea, no tenía ni logística detrás, nada, entonces, en verdad, solo se vendía por Facebook, o en algunos showrooms que había entrado yo, me acuerdo de una de las primeras tiendas a las que entré fue Facino, la galería, y, 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 bueno, en verdad, Facino me ayudó un montón a darme exposición, y, y a, y a, digamos, certificar que el producto a la gente le gustaba, y que la gente iba a Facino a buscarlo, entonces, nada, yo después de como un año, o año y medio de estar en Facino, dije, voy a abrir mi propio showroom, porque, en verdad, las chicas, las vendedoras de ahí me decían, oye, están viniendo solo por tus bikinis, no compran nada más en la tienda, pero se compran tus bikinis, y yo, ya, qué risa, y después dije, en verdad, tengo un espacio en la casa, en una casa, en Barranco, era un primer piso, o sea, ni siquiera era un local comercial, a puerta cerrada completamente, y dije, ya voy a poner un pequeño showroom, a ver qué pasa. Ese fue tu primera tienda, tu primera, tu primera tienda física fue este, este showroom que. Exacto, este showroom que era. Y ese, eso, ¿en qué año fue? Pucha, creo que fue como en el 2016, seis o dieciséis, por ahí. O sea, fue como tres años después de que empezaste la marca. Aproximadamente, sí. Ya, y ponte, y en ese momento, o sea, cuando empezaste hacías, tipo, cinco, cinco unidades por modelo, y ahora, para dar una comparación, más o menos cuántas unidades haces por modelo, o sea, en promedio, ¿no? Me imagino que van variando por cada uno de los. Sí, pucha, por lo menos, no sé, por lo menos unas cincuenta, setenta, por ahí. O sea, un número bajo son cincuenta unidades, tipo, de un modelo que no le tenemos mucha fe, ya, ok, hacemos cincuenta. Claro, claro. Y tu primer, o sea, tu primera tienda fue este showroom, ¿y cuándo te animaste ya a abrir una tienda for real? O sea, como que realmente una tienda en un centro comercial, porque sé que ahora tienes como tres, si no me equivoco. Sí, ahora tenemos Conquistadores Jockey, y estamos a punto de abrir Salaberry. Nada, cuando me animé, cuando me tocó la puerta del Jockey Plaza, me dijo, oye, tengo una tienda para ustedes, las condiciones son buenísimas, porque son en un nuevo hall, que ellos no le tenían mucha fe a este nuevo hall, este, las condiciones son buenísimas, casi que renta variable, o sea, ni siquiera renta fija, entonces yo dije, ya, de todas maneras, o sea, vamos para adelante. Y literal, junté todo mi chiline, porque tampoco no era que en ese momento tenía mucha plata, y se la metimos al Jockey Plaza, ¿no? Y al comienzo era solo un pop-up, porque dije, ya no voy a hacer tanta plata, voy a hacer, tipo, lo que, en verdad, lo que tengo, para hacer un pop-up, y ni siquiera tenía paredes, o sea, era una tienda que la habían dejado a media, un inquilino la había dejado sin, sí, no tenía ni paredes, o sea, no tenía ni ventanas, me acuerdo que todas las noches teníamos que guardar todo desde ningún almacén, y el día siguiente volverlo a armar, porque era literal, tipo, abierto, ¿me entiendes? Y ahí, ya cuando eso fue un éxito, ya, obviamente, tuve un contrato mucho más formal con el Jockey, y ya dije, y ahora sí voy a pedir plata apresada del banco, y lo voy a hacer bien. Claro, porque para invertir en una tienda física, hay una gran inversión atrás que no parece, pero realmente lo hay, y más gente, más gente que tiene, o sea, más trabajadores ahí, más gente en planilla, es todo como, no es tan fácil como parece, y es como un súper paso para las empresas, ¿no? Y que te haya funcionado, ¿cuántos años ya vas con esta tienda? Uf, o sea, voy como seis o siete años con esta tienda, seis años, por ahí. Sí, sí, o sea, habría abierto el showroom en el 2016, y en el 2017, o 2018, ya estábamos con el Jockey, hemos cumplido cinco años el año pasado, o sea, que sí, seis años, por ahí. Y después te animaste a abrir en Conquistadores, ¿cómo así fue esa? Conquistadores fue al toque después, o sea, Conquistadores fue, me acuerdo que al toque, o sea, fue el Jockey, y a los seis meses abrí Conquistadores, porque quería como que algo, también en San Isidro, y nada, quería una boutique, y conseguí este local en Conquistadores, y ya dijimos, ya de una vez todo, y ya, y después de eso, en verdad, no he abierto más tiendas hasta ahorita, porque nuestro foco empezó a ser un poco más en lo extranjero, o sea, a la par de producir para Perú, nosotros vamos, y vamos todos los años, y hemos estado viendo hace ya como cinco años a ferias especializadas en el extranjero, que, de hecho, nos ha abierto las puertas de un montón de tiendas afuera que venden Capitán ahora, entonces, uno a veces tiene que elegir a dónde poner sus balas, ¿no? Claro. Entonces, hasta hace poco, nuestras balas estaban 100% enfocadas en crecer afuera. Ahora, este, ahora ya queremos abrir esta otra tienda, esta tercera tienda en Saladerry, este, pero, pero en verdad, nada, o sea, yo siempre voy a decir que Perú es nuestro mercado principal, pero a veces el consumidor peruano también es un poco ingrato en el sentido de que no le da mucho valor a las cosas que tiene, o sea, que al producto peruano, ¿no? O sea, porque es un producto peruano, entonces, se quejan por pagar como que un precio justo. Claro, cuando hay toda una inversión y hay un montón de gastos que muchas, las personas no lo ven, pero, claro, todo es un producto de una súper calidad, con un montón de detalles, todos son unas artesanas atrás donde hacen trabajo, detalle por detalle, toda la gente detrás que hay en la empresa, entonces, todo eso no lo ven, y, claro, dicen, ay, no, o sea, qué caro, y en verdad, no, realmente lo vale, ¿no? Exacto, o sea, y no sé, a veces digo, te juro que alucino, porque veo a la gente que hace cola en Sara, que todo está hecho en China, y no que tengo nada contra Sara, me encanta la ropa de Sara, pero, o sea, como que no te puedes quejar, ¿me entiendes? Como que apoya un poco también lo local, que al final está dando trabajo a tu gente, pero bueno, sí, así que, así más o menos. Cuéntame un poquito, cuéntame un poquito ahora, bueno, la pandemia, ¿cómo te agarró la pandemia? ¿Cuáles fueron tus retos, los miedos, qué hiciste? Porque tú teniendo tantas personas en planilla, las tiendas, o sea, me imagino, para todas las empresas en realidad fue súper complicado, ¿cómo lo manejaste tú? Muy complicado. ¿Cuál fue? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, nosotros, felizmente, nos agarró a fin de verano, entonces, digamos que estábamos, o sea, estábamos bien parados en el sentido de que yo no tenía mucho stock que me había quedado, o sea, ya era febrero, ya habíamos, o sea, nosotros siempre como que obviamente con un commercial planning tenemos como que nuestros picos de producción y este claramente no eran un pico de nuestra producción, o sea, ya teníamos mucho, bastante vendido, y lo que nos quedaba esto, obviamente lo pusimos en sale, pero yo no despedía ni una sola persona, o sea, lo que sí yo le pedí a mis chicas era bajarles el sueldo los siguientes tres meses a bajarles el sueldo en un 30%, y luego a fin de año yo se los reponía, si es que las cosas mejoraban, y eso es lo que hice, sí, y felizmente no tuvimos que despedir a nadie, pudimos darles a las chicas la baja de sueldo que les habíamos dado esos tres meses, se lo repusimos en diciembre de ese mismo año, así que en verdad por esa parte bien, pero lo que a nosotros nos salvó fueron las mascarillas, empezamos a hacer full mascarillas, de colores, de colores, de olimpas, todavía tengo varias. Y nada, y en verdad estoy feliz de que pasó eso, porque pucha, no solamente dependían las chicas de oficina de mí, sino los talleres, las artesanas, nadie tenía nada que hacer, o sea, todos estaban sin chanda, entonces con las mascarillas por lo menos pudimos sobrevivir y no perder a toda esta mano de obra tan rica que teníamos, porque en verdad al final esas artesanas se iban a poner a hacer cualquier otra cosa, y yo las iba a perder, entonces estoy feliz de que se nos ocurrió eso, en verdad nos ayudó a agarrarnos y no tener que quebrar, y no tener que cerrar tiendas, y no tener que hacer nada, ¿no? Este, así que eso, y en verdad mi equipo se la fajó y trabajó toda la pandemia, o sea, desde el minuto que se podía, ya estaban todas de vuelta en la oficina, o sea, de verdad que son lo mejor que tengo ese equipo, porque son, de verdad que son súper camiseta, y te juro que el minuto que se podía, estábamos ya todas de vuelta en la oficina, o sea, nadie hizo un drama, fue en verdad un trabajo demasiado en conjunto, así que estoy súper agradecida por eso, la verdad. Te pudiste reinventar con el tema de las mascarillas, y así sacar a tu empresa adelante que está totalmente bien, y yo creo que una súper idea, lo de las mascarillas eran lindas, me acuerdo perfecto, buenísima la calidad, la verdad que me pareció súper chévere que hayas hecho esto de las mascarillas, y cuéntanos ya como para ir terminando esta entrevista, cuéntanos un poquito cuáles han sido tus mayores retos y miedos cuando tu empresa empezó a crecer. Pucha, creo que, bueno, retos económicos van a haber siempre, me parece que es algo que siempre va a haber, a menos de que tengas un inversionista muy grande detrás, que no es mi caso, pero aparte de los retos económicos, que siempre son de lo más común, el reto más grande creo yo para formar una empresa es toda la parte de back office, o sea, armar bien la estructura de la oficina, armar un área comercial, o sea, delimitar bien los roles, armar un área logística, como toda la parte que está detrás, eso ahí es muy importante, porque no sirve de nada tener como que un súper buen producto, si es que no tienes una buena área comercial que le ofrece, un buen marketing para venderlo, una buena plaza para que se exhiba, o sea, todo eso es lo que a mí me abrumó, fue lo que más me costó al sacar adelante Capitana, tener toda esa estructura, o sea, entender esa estructura y realmente poder llevarla adelante porque es un chambón, o sea, todo, desde la parte contable, desde la parte de ventas, hasta la web, o sea, 20 cosas, ¿no? Y me imagino que sabrás con AFIT cómo es un poco, pero eso fue a mí lo que más me costó. Claro, o sea, el crecimiento, finalmente tenías que armar un equipo para poder crecer como empresa, y a tener una empresa mucho más formada, y, claro, áreas definidas, con gente que te apoya, porque creo que una de las cosas más importantes también cuando tienes una empresa es tener un equipo bien establecido y finalmente no eres tú solo, no eres tú sola, eres tú y es todo un equipo atrás, ¿no? Y es como que... Por fíjate, somos demasiados ahora. Sí, sí he visto, sí he visto. Y, bueno, ya la última pregunta para terminar esta entrevista, que ha estado súper interesante, claro, ver una marca tan exitosa, de tantos años, como que desde sus inicios, me parece una historia muy, muy chévere. Cuéntanos un poquito cuánto de tu éxito te lo atribuyes a la suerte y cuánto al esfuerzo. Pucha, creo que es bien poca suerte, ¿ah? O sea, te diría que... Un 10% de suerte y eso, ¿me entiendes? Porque, mira, suerte, te puedo decir los momentos puntuales donde me parece que he tenido suerte, pero momentos infinitos donde he tenido que remar el barco para que no se ahogue, ¿me entiendes? Y eso de la suerte, en verdad, es un mito. O sea, como te digo, suerte tuve cuando vi las telas españolas ahí y dije, ya, de ahora en adelante me voy a contactar con esta empresa que importa las telas y así no voy a tener como nada. Y ya, ese fue un momento de repente de suerte. Luego, no sé, otro momento de suerte puede haber sido en algún momento, en algún show en el extranjero donde pasa el comprador de Bloomingdale's y de la nada vio el bikini y le gustó. Ya, ese puede haber sido otro momento de suerte, pero, en verdad, igual hicimos todo el esfuerzo para llegar ahí y estar ahí, ¿me entiendes? O sea, al final la suerte es lo que uno hace, ¿no? O sea... Exacto. Hay bastante esfuerzo detrás. Muchísimo esfuerzo detrás, o sea, muchísimo. Y no solo mío, de todo mi equipo, o sea, aprovecho este podcast para agradecerles a todas porque las amo y son, en verdad, lo máximo, como te digo, demasiado camisetas y todas se esfuerzan, o sea, dan todo, en verdad. Y, en verdad, el esfuerzo es la clave del éxito, creo yo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, por esta entrevista. La verdad que ha estado súper buena, súper entrenida. Espero que a todos les haya servido. La verdad que, Capitana, es una historia linda de éxito, de emprendimiento de una empresa peruana. Estoy segura que va a llegar a muchísimo, lo vamos a ver internacionalmente, estoy muy segura de esto. Gracias, Ale. Así que, nada, si les gustó este podcast, cuéntenos en los comentarios, ahí vamos a estar leyendo todo, y ya nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Rafa, por este tiempo y haber contado un poquito de toda la historia. Gracias a ti, Ale. Gracias, chao. Un besito. Chao. 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 Chao.